Las noticias que vemos a diario provienen de grandes negocios que defienden sus intereses económicos y políticos. Frente a esto, hace siete años nació Huayca como una alternativa de periodismo independiente y sin fines de lucro. Hoy, con un equipo de 25 periodistas, día a día investigamos el poder, mostramos la corrupción, desigualdad e injusticia con producción audiovisual. Infografías Reportajes Y coberturas Para seguir haciendo este periodismo, necesitamos de tu aporte. ¡Súmate a Huayca! Huayca Más que periodismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!